Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Tucumán, Domingo Amaya. Gracias, señor Presidente. Estamos tratando el presupuesto que es la ley más importante para el funcionamiento del Estado Nacional. Como diputado del norte argentino, específicamente, como lo dijo, de Tucumán, quiero referirme a esta gran región que es el Norte Grande. Este norte que integran 10 provincias, Noa y Nea. Se habla mucho, más allá de los distintos gobiernos que pasaron de los colores políticos, siempre hablan de la reparación histórica del norte argentino. Ya que en esta región se dieron las batallas más importantes de las luchas independentistas de nuestro país. Y resulta que, viendo los números, y los números son los que hablan, 3.400.000 es el presupuesto de las 10 provincias. Parece un gran número, pero no supera el 12% de todo el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que hay grandes asimetrías en esta región con respecto a las otras del país, especialmente del centro. Al NEA, solo el 38% en las 5 provincias, y en el NOA, de esos 3, 4 billones, el 62%. Mi provincia de Tucumán es la que más recibe, 605.000 millones, luego sigue Salta con 300 y tantos mil millones, Misiones, Santiago. Ya que está distribuido en base a la población, pero también creo que hay que considerar las zonas geográficas. Lo más importante de esto, señor Presidente, es que también tenemos que contemplar que esta región norte es la región donde más pobreza existe. Bien lo establece Renavap cuando hace el censo de los barrios vulnerables, donde establece que hay muchos argentinos, casi más de 5 millones de argentinos, que no tienen agua, luz, cloaca. Y ahí también me quiero detener en el tema del gas. El gas es una necesidad tan básica como los otros, como el agua y la electricidad. Y resulta que vemos que en el caso de mi provincia, no supera la red en un 60%, teniendo todas las posibilidades para incrementarla. Y aquí que las asimetrías siguen existiendo, por eso en el artículo 81 que habla del subsidio al transporte, no alcanza con el incremento que hicieron, ya que hay una gran diferencia entre esta región y fundamentalmente el AMBA. Señor Presidente, permítame, voy a leer lo que dice el artículo 86. Dice que en el artículo 86 del orden del día donde establece la iniciativa al corredor bioceánico, donde se priorizan los proyectos de inversión que permitan corregir asimetrías históricas en materias de infraestructura, de transporte, infraestructura energética, sanitaria, educativa, entre otras inversiones. Es lo que acabo de mencionar, las grandes asimetrías que tiene nuestra región. Yo, como tucumano, sueño, y lamentablemente no lo vi en este presupuesto, una gran obra que fue planificada en el gobierno de Juan Domingo Perón, que es el dique potrero del Clavillo, que corresponde a dos provincias, Catamarca y Tucumán. Es una obra de gran envergadura, donde solucionaríamos problemas energéticos, de agua potable, agua para riesgo, recuperaríamos en mi provincia hectáreas de tierras productivas para el desarrollo productivo, pero lo más importante de esto, que si se lleva a cabo esa obra, muchas poblaciones y la mayoría de pueblos vulnerables, nunca más se inundarían y no sufrirían estas inundaciones permanentemente en tiempos estivales. La verdad que ese es un gran sueño que quisiera ver en los próximos presupuestos, tanto en mi provincia, que también beneficiaría, vuelvo a reiterar, a Catamarca en ese sentido. Por lo tanto, señor Presidente, vamos a apoyar este presupuesto en general, pero sí tenemos muchas objeciones en algunos artículos en particular. Así que muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Amaya. Gracias.